¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog y sí, aquí no hay clickbait, esto y es lo que hay. Me han clavado un maravilloso y fresco strike en el canal. Todavía tengo lo que ven siendo los huevos así palpitando lentamente en plan de, pero qué cojón está pasando aquí. Voy a poneros en situación, voy a intentar dejaroslo todo lo más claro posible y si tenéis alguna duda, evidentemente en comentarios o si os pasó algo similar podéis dejarlo y vamos ahí salseando y voy leyendo lo que me preguntéis o digáis. O bueno, si me merezco el strike decís pues te jodes Kruk al carré y listo, ¿vale? Vamos a ponernos en situación. Ayer, como otras muchísimas veces que ya lo hicimos en el canal, nunca pasó nada, no hubo problemas, de hecho hubo vídeos ultra virales y no pasó nada, pues pusimos a ver el partido y a reaccionar en directo, en este caso a la final de la Champions League. Ya lo habíamos hecho en partidos del Sporting, en partidos del Betis, en la final de la Europa League. Bueno, diferentes situaciones, ¿vale? Por la cuestión llegue más o menos el plano del directo y este, ¿vale? O sea, esto y el directo. Ayer puse el ordenador aquí, entonces yo qué hacía. Estaba pum, 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 pum aquí leyendo vuestros comentarios, pum, hablando con vosotros. Puse el micro aquí, pim, pam, básicamente. Y aquí yo estaba viendo el partido en Antena 3, o sea, estaba en abierto el partido, yo no estaba pirateando una señal ilegal vía cable tirándolo por la fachada ni ninguna movida rara, ¿vale? O sea, yo estaba viendo aquí el partido, o sea, el Real Madrid contra la Juve, ¿vale? Vamos a poner, voy a encender la tele para que os hagáis una idea. Evidentemente con esta cámara debería de verse, si no se ve, estamos jodios porque está ahí la cámara buena, pero yo estaba con la webcam, ¿vale? O sea, básicamente lo que se veía era algo así, ¿vale? Algo así, ¿no? En este caso, vale, esta cámara sí que pilla la imagen porque hay una cámara buena, pero con la webcam ahí no se veía una mierda, ¿vale? Ahí no se veía una mísera mierda porque, de hecho, la peña en comentarios está diciendo, tío, pero enfoca el partido que no se ve nada. Claro, la webcam, la prueba de cámara, pues, los contrastes de luz como que no los lleva muy bien y solo se veía si había un plano muy cercano de que enfocasen a Cristiano Ronaldo de cerca echándoles manes a la cabeza o lo que fuera, ¿vale? Va a pagar esto que me estás rayando. La cuestión, llevaríamos unos 10, 12, 15 minutos de partido y de repente, pum, peta el stream. Empieza la peña por Twitter, toda desquiciata, vamos, ¿qué? 250, 260 personas en el directo y, bueno, la peña empezó por Twitter a salsear en plan de luego pide yo que el stream no va, que acaben de reclamatelo unos tal Leakide, o sea, Leakide. Vale, digo yo, ¿qué ves de tú ser? ¿Quién coño es Leakide? Busqué por ahí por internet un poco, de hecho, mándome la peña artículos. Son unos fulanos que, en teoría, ellos cuando hay un directo por ahí, pillan el directo, no sé a quién conocerán de YouTube o a quién conocerán de Google o si será Dios, Leakide y coge y automáticamente, ye, te echa para el stream y te clava un strike. Así, pum, así del free. Yo el título había puesto Juventus-Real Madrid, final de la Champions League, reaccionando en directo. Ese era el título del vídeo, más o menos, si no me equivoco, ¿eh? O sea, tampoco era en plan de watch the full game, live stream, HD, full 4K, Dolby Pro Logic. No, 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 reaccionando en directo. O sea, sin más, ya os digo, el plano era este y con esta cámara ve ese mucho mejor esta cámara y la cámara buena, como ya comenté. Pero vamos, que el plano, en cualquier caso, o sea, y esto, o sea, que si me chao yo así para adelante para leer los comentarios ya no se veía la pantalla, ¿sabes? No sé, en teoría estoy infringiendo el copyright porque estoy poniendo imágenes del partido, Leakide. Bueno, la cuestión, a tomar por culo al carré. ¿Yo qué hice? Pues ahí salía menos de qué, de contranotificar, de no sé qué. Yo dije, contranotifica y vamos a fuego. El vídeo borrelo porque yo voy a que quiero esta mierda aquí y aparte escribíos un correo a los fulanos estos de Leakide y dije, cracks de Crux, vamos a ver, ¿en serio me estáis diciendo de que me metéis un strike vosotros que no sé ni quién cojones sois por estar viendo un partido en casa y estar hablando con la peña del partido y saludándolos y demás? Y ahora empieza ahí el tema del Twitter mientras estoy grabando que siempre es maravilloso. Entonces, justo cuando me chaparon el stream dije, vamos a echar un ojo por aquí, por YouTube, a ver qué coño pasa, a ver cuánta gente está. Vale, justo me salían recomendados arriba del todo, solo en un cuadrado, watch the full match live stream, tal. Entro, 177.000 personas en directo viendo el partido en YouTube en un canal tranquilamente allí, con los comentarios a fuego, fun, 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 no sé cuantísimos likes y demás. Digo yo, vale, ¿estí pavo que ya que tienen permiso para emitir por YouTube o cómo va la movida? Porque era un canal que tenía 2.000 suscriptores y tenía una foto de este random que no tenía ni siquiera su foto, ni el canal verificado, ni nada. Digo, bueno, pues este chaval puede estar aquí emitiendo el partido sin salir él, sin hablar él nada, sino el partido en sí. No sé, chicos, una cosa muy random, muy rara. Ahora, ¿en qué nos afecta todo esto? Pues afecta bastante porque no podemos hacer directos en tres meses. O sea, todo el veranín, tirando la playa, podemos salir de casa, chicos, no pasa nada. Y a no ser que estos me lo solucionen y me contesten y me digan, vale, tío, vamos a quítate esta mierda porque, o sea, no tiene sentido. Yo para mí no tiene sentido. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que no tiene sentido ninguno el que yo portara aquí viendo el partido y hablando con la peña y saltando y gritando y pitando, falta, no sé qué. Porque es que además ya lo hicimos y nunca pasó nada. Entonces, ¿por qué ahora sí? No lo sé. No lo sé, no sé si será que me lo reclamó alguien específicamente, en plan, uh, el hijo puta es Tidele Lopi y vamos a ponerla pincho, no sé, no sé. No sé que vosotros si controláis algo de eso, pues oye, ¿qué opináis aquí abajo? Si os pasó lo mismo, lo que sea. Y es lo que hay. El tema directos FIFA sobre todo, no puedo hacerlo en otro sitio. O sea, ¿podría hacerlo en Twitch? Sí, pero no voy a hacerlo porque me da la vara. ¿En Futbi? ¿Molaría me hacerlo? Sí, no puedo hacerlo por una cosa muy sencilla y es que para emitir en Futbi necesites el OBS. Yo aquí en YouTube emitía con la aplicación del gato, de la capturadora propia. La aplicación del gato no me deja meter el directo para Futbi porque como hay una plataforma nueva y tal, pues no lo tienen preparado, vete tú a saber qué pasa. El OBS no me tira por la capturadora porque la vea que flipes. Entonces no puedo hacer directos de FIFA, no sé que no puedo hacer me gaste todo el partner y compre un ordenata y ahora mismo no tengo pensado eso porque no tengo partner, o sea, no hay pasta ahora mismo para meternos y pillar un ordenata de 3.000 pavos o lo que sea y que tire guay por los directos. Entonces nada, chicos, yo os mantendré informaos a ver qué pasa con todo este tema, a ver qué pasa con si me contesten, si no me contesten, si directamente la reclamación esa que dice que trae que te pueden llevar a juicio y la virgen, pues me lleven a la trena. Pero vamos, que o puedan hasta cerrarte el canal, la verdad que sería bastante épico que me cerraran el canal por esto, yo lo vería y yo lo veo y me cuadra, en plan de, vamos a cerrar el canal a Steve Ardela y que sepa quién manda aquí. En YouTube manda Leakide, que yo no sé ni quiénes son porque es que busqué, hay un Twitter con 100 seguidores, la peña solo veo en los foros de quejes de Google que están ahí en plan de, oye, que me acaben de tirar el directo, oye, que estos de liquidez me acaben de reclamar esto, oye, que me acaben de meter un strike por esto. No sé, vi que reclamaron un directo a PrimeTubers, a Cacho, o salía un tuit de Cacho o algo por ahí, no sé cómo fue la movida, pero bueno, si vosotros investigáis un poco y sabéis algo más de esto, pues evidentemente podéis mandármelo por aquí o por Twitter o lo que sea, y ahí he hecho yo un ojo. Nada, tíos, era simplemente para esto, para comentaros esto, para comentaros de que los vídeos van a seguir, ¿vale? Haré más vídeos, intentaré hacer más vídeos para compensar el tema de los directos, pero tampoco puedo prometeros que voy a hacer muchos más vídeos. Tampoco voy a hacer los directos de FIFA en el canal secundario, porque el canal secundario ya sabéis que, o sea, fuera fútbol, completamente ahí no hay nada de fútbol, y si puedo y consigo hacer que me tiren en FUTBI, pues tiraré los directos a fuego en FUTBI, avisaré por Twitter, tal y cual, con lo cual seguidme, por Instagram también avisaré, y nada, os dejo abajo todo para que me sigáis, ¿vale? Básicamente. Y una putada, ¿eh? Y una putada esto porque, joder, cago en la puta, tío. Fueron directivo ahí del free y de ahí a tres meses sin streams. No sé qué opináis. Ya sabéis, os leo. Dejar un buen like, si... Dejar un buen like en solidaridad conmigo y con Arbeloa, que estamos pila tristes porque no podemos hacer más streams. Y nada, tíos, iba a hacer un vlog hablando del partido del Madrid y de la Champions un poco y tal, analizándolo, pero bueno, si queréis que lo haga, ya sabéis, petar esto likes, yo qué sé, 700 likes o algo así, y si eso me marco un vlog, analizando la dúo décima, ¿vale? Que ayer, pues cuando acabó el stream, marché para el sofá a vela y no puse a grabar ni nada porque estaba todo chinado. Digo que mi puta madre pasa aquí con un canal pequeño como el mío que me están todo el día dando hosties. Entre que no me recomienden los vídeos y que ahora me meten un strike, pues estamos de puta madre, ¿no? Ya lo que hay. Elo lloro si es real. El opalos morirá porque no hay el opalos. Puta vida. Nos vemos, anda. Un brazo. Y tranquilos que no hay el fin del mundo, ¿eh? No os preocupéis que si no, dentro de tres meses, pues volverán. Pasamos el verano tranquilamente y dentro de tres meses vuelven los directos. Ya lo que hay. Un brazo, crack de crux de crex de crics de crocs. Lick y de, tío, quítame esa mierda. Loco, quítame esa mierda, déjame hacer directos. Lick y de, eh. Lick y de, quítame esa mierda, loco. Que te mando arvelo así no casi y te arranca la puta cabeza. Chao.